Ahí les dije por mensaje, son 600 a mil litros por res y matan miles de reses diarias. Ahí nada más calculenle toda el agua que se robaron con pozos ilegales. Estoy aquí esperando con agua para entrar. Increíble, por décadas, décadas están así. El mandatario expresó por medio de sus historias en su Instagram que se suspendió el rastro municipal, porque en dichas instalaciones se mataban a diario 600 reses y gastaban mil litros de agua en cada una de ellas, es decir, 600 mil litros por día. Y mencionó que la cantidad de agua que se robaron por décadas en ese rastro, en vez de llegar a los hogares, se utilizaba para el bolsillo de una empresa. García Sepúlveda anunció la presentación del Plan Maestro para Garantizar Agua Potable para la Zona Metropolitana hasta el año 2050, mediante una serie de medidas de corto, mediano y largo plazo. El gobernador comentó que desde el domingo ha estado en inspecciones operativos y cateos luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador aprobara una colaboración de la Conferencia Nacional Agronómica con el gobierno estatal para ir a ranchos, ríos a fin de inspeccionar y clausurar tomas ilegales. También expuso que desde ese día hasta hoy se han recuperado mil litros que se sumarán a la red estatal de agua potable, mediante acciones que implicaron el cateo de 21 ranchos que tienen pozos ilegales y admitió que existían muchas fugas, las cuales ya están reparando, pues durante la administración anterior se reportaron falsas acciones de mantenimiento que representaron una gran robadera mientras se tiraban miles y miles de litros de agua. ¡Gracias!